Tanto el gobierno estatal de Nuevo León como los 51 municipios alistan sus proyectos de presupuestos para el próximo año. Sin embargo, se enfrentan a un problema, pues aún desconocen las partidas que habrán de recibir de la federación. De acuerdo con la legislación estatal, el 20 de noviembre es la fecha obligatoria para presentar las leyes presupuestales ante el Congreso. No obstante, a nivel federal, el gobierno electo no ha entrado en funciones, por lo que no ha entregado su plan presupuestal. Ante esto, los diputados de Nuevo León se dicen listos para analizar los proyectos de ingresos y egresos, tanto de los municipios como del Estado. Respecto al tema municipal, hasta el momento los ediles afirman que no se prevén ajustes a impuestos como el predial. Para Noticiel.mx, Rodolfo García.